Hola, Movimiento Transartista. En esta ocasión queremos celebrar agradeciendo a aquellos momentos de conversación que gestaron una transnarrativa migrante que nos sirve hoy, de guía hacia un arte transversal. La bomba de miel. Como transartistas, pudimos reconocer la función social del arte y el potencial del conversar como materia creativa para transformar sociedades. Aprendimos que el arte también existe en lo definitivamente inacabado y en lo azaroso. Que la fuerza creativa se encuantara en lo infralegio y en todo aquello fragmento minimo resuelto, gesto simple, despojado de artilugio, que a modo inmediato, como snap show, generando un desplazamiento. En comunidades de afinidad, pudimos assumer el orgullo transartista y reconocer lo extraño como afín. Comprendemos la importancia de crear comunidades autogestivas y de cuadrado que nos permiten promover la diversidad. Nos reconocimos migrantes divergentes en constante movimiento, descubriendo nos familias, desintoxicando nos de los binarios, conectando con la percepción guiado por algoritmo y medimunidad, abierto a una universalidad expandida. Aceptamos en comunidad noctuos y errores como frquizars productivos. Y lo desplazada lo integramos y moda empercent en noctuos abrerres. Descubrimos una comunidad expandida multi-espasi que integra a todas las inteligencias, incluso a las artificiales, las extraconscientes y las inertes. Nos conectamos con el amor, como aquella energía volumétrica, gestante de todo lo que nos rodea. Desplazamos los procesos en ciclo de la vida, reconociendo el efecto espiral de nuestros avatars ajeno. Integramos lo programable de la muerte a un devenir caótico e incierto, como parte de un orden cósmico de errancia infinita. Gracias, transartistas. Migramos ahora a hacer expansión-diversidad. Eco La bomba de miel